¡Hola familia Perruna! Hoy estamos en el madrileño barrio de Malasaña y vamos a un restaurante de comida brasileña. ¿Quieres conocerlo? Pues dentro vídeo. Ya estamos aquí, en Tropicalista Gastro Bar, en la calle de la Ballesta número 2, en el barrio de Malasaña, en Madrid. Y vamos a ver qué tienen en su carta, en este restaurante, que nos han dicho que es de comida brasileña. Una cosa que me encanta es que en la carta tenéis fotos en cada uno de los platos, así podéis haceros una idea. De lo que vais a pedir. ¿Adivináis qué pedimos nosotros? Pues un montón de cosas y todas para compartir. Venga que te las enseño. Primero una Coca-Cola y una cerveza para ir refrescándonos. Y después, Petisco Paulista por 9.30, las 6 unidades. Y vienen 3 cosas diferentes para probarlas. Esto es la cochiña, que es de ediciosa masa de patata con un jugoso relleno de pollo especiado crujiente por fuera y sorprendente por dentro. Este es el kibe, que dice que es una mezcla de influencia árabe de Sao Paulo, hecha con ternera, trigo bulgur y un toque de hierbabuena. Y estos son risolis. Empanadilla de masa de trigo rellena de queso. Bueno, vamos a probar primero estas del queso. Son muy buenas. ¿Y con la salsa? Voy a probar la salsa. Esta salsa dicen que pica un poco. No pica. Pica un poquito, pero se puede hacer. ¿Y la otra? Esa tiene un toque, algo como ácido. No me gusta tanto, me gusta casi más esta. Vale, estas tenían patata y pollo. Por aquí se me quedó. Y por último, estos que dicen que es una mezcla. Este se nota que está más compacto, no está en plan tan que el uno sirve como el otro. Es como más contundente, así como si fuera una especie de conglomerado de salsicha. Está bueno, pero un poco seco. Con la salsa mejor, ¿eh? Seguimos con O Grande Encontro por 11,50. También para compartir estas tres cosas con panecito. Pues vamos a probar este primero, que es capolata, que es una mezcla de verduras. A ver... Es que llevo alguna verdura que a mí no me gusta, como el pimiento. Pero yo creo que está bueno, porque claro, a mí no me gusta el pimiento. Entonces sabe bastante fuerte. Este es un mousse de guacate, ¿no? Es un mousse, o sea, está bueno, ¿eh? Sabe un poquito también como acíclico, a limón, así que dentro de lo otro que lleva. Está guay, porque es tipo mousse, no es guacamole, es diferente. Y por último, las setas con rufa. A ver, esto tiene que estar bueno a fuerte. Está bueno. Muy bueno. Seguimos con el escondiño de carne por 11,60 y también le puedes añadir el arroz basmati por 2,60. Por supuesto, se lo pusimos porque queda muy bien junto. Bueno, se nos tomó el final de carne, queríamos que la cámara de espera no quedaba, así que no creo que está muy rica esta también. Está casi rica. No sé, muy bien, la verdad. Llevaba yuca. A ver, con el arroz, todo lo que yo también se pedía sin sabiduría o si no me podías pedía sin arroz. Y por último, las tapiocas por 13,60 y vienen 4 unidades. Oye, y que a Charlotte también le gustó mucho el sitio, ¿eh? Y este es el precio tal cual de las cosas. Pero ahora os cuento, porque podéis tener un 20% de descuento y os digo cómo. Importante si vais a ir mejor con reserva, porque el sitio es pequeñito y se suele llenar bastante. Nosotros hemos reservado a través de la aplicación del tenedor, que ya os he contado otras veces, que es muy cómodo. Y además, en este sitio en concreto podéis tener un 20% de descuento. Además, si utilizáis el código que os dejo aquí abajo, cuando lo utilicéis por primera vez, os harán más descuentos con jams para tener dinerito. Ya sabéis. Bueno, familia perruna, pues esperamos que os haya gustado mucho esta recomendación de El Tropicalista. Ya sabéis, un sitio al que podéis ir con vuestros perritos o sin ellos. Ya sabéis, patitos arriba. Darnos un super like para que podamos seguir subiendo mucho más contenido como este. Y ya sabéis, familia perruna, un lamedazo y que tengáis una semana, perruna. ¡Gracias!